Recibimos una noticia muy importante por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por parte de la Federación, en el cual ya nos están confirmando el registro de manera oficial, donde ya la Academia de Seguridad Pública ya formalmente puede impartir los propios cursos, las formaciones iniciales, inclusive impartir capacitaciones y cursos a otras policías que así lo soliciten. Ya formamos parte como vocal de la parte occidente en temas de las Academias de Seguridad Pública, entonces ya tenemos voz y voto en la región occidente.